El Showcase es esta expo global donde Adidas afianza el vínculo que hay entre la patineta y el arte, invita a una parte de artistas que tengan que ver con la patineta, les guste o estén directamente involucrados en esto. El chiste es que haya un intercambio cultural. En este Showcase hay 10 artistas, son muy variados, hay tatuadores, ilustradores, CG artists, escultores, pintores. Y la forma en que yo los escogí fue no porque ellos estén todos directamente involucrados en la patineta, sino porque la patineta me hizo conocerlos a ellos. Mi andar en la calle y en diferentes lugares es lo que me hizo conocer a estos artistas y por eso los escogí. Yo soy Karla, tengo 30 años y soy tatuadora. Me gustó que me eligieran para participar aquí en el Showcase porque así puedo enseñarles algo de lo que yo hago, pero también puedo convivir con los demás artistas y ver lo que hacen y pues no sé, igual también como generar amistades nuevas y que la gente me conozca. Soy Black Witch, me gusta mucho pintar y me interesa mucho las artes ocultas. Está en el Showcase, está muy chido porque conoces a varios artistas que no solamente pintan, sino también patinan, están en todo este ámbito del skate, el arte. Soy Ivona Alcántara, para el Showcase presenté 7 obras que son todas ilustraciones en acrílico. El tema central es como una serie de sueños, todas llevadas bajo la misma paleta de colores y presentando diferentes situaciones inconscientes que se me han presentado en la vida. Desde una edad relativamente temprana tuve la oportunidad de conocer la Ciudad de México por lo que era, gracias a la cultura del skatepark, porque es algo que mi familia siempre ha tenido muy pegado. y el poder salir a la calle y ver como ciertas personas experimentan el mundo de una manera que yo nunca había visto, también me ayudó a verlas todas de una forma diferente.